Canta fuerte, ya. Cierra la puerta. Pero, canta fuerte. Ya, cante. Estas son las maianitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos, se las cantamos aquí. Despierta, papá, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. A la porra. No, sí, no. No, papi. Siéntate. Siéntate. Que la chingada. Tienes que pedir un deseo y dos deseos. No, no, no. Un deseo, quiero ser inmortal. No. Ah, pero es un deseo que yo pida, pero no lo tengo que decir. Ah, pues ya. Ah, ya nos queremos quemar los pingüinos. Ah, qué chingones. Ah, sí, sí, es malo. A su hermano, no le hacen. Así me hicieron. Que le soplen, no que le hagas con los dedos. De aquí que estén hasta aquí. No, no le. No, sí, sí. ¿Por qué no? Ah, ya. Una. Ahí no lo va a escupir. Uy, estoy bien con el soplo. Una, dos. Así me... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bravo, bravo! Denle ese abrazo. Mordí, espérate. ¡Mordida! No se puede, hija, porque tiene un chocolate duro. ¡Ahora, tú! ¡Pero que dupla esté bien! ¡A ver! ¡Ahora, no! ¡Abrazo! ¿Cómo, Malesitas? ¡Ah! Con el chipotle, pero bien. Ya, ahora tú, Dindia. A ver, tú. Dale el abrazo. ¡Ay, cabronas! ¡Dame sacarte! ¡Dame sacarte! ¡Súbete! 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 ¡Arriba! ¡Pero papi! ¡No le haces! ¡Súbete! ¡Súbete, güey! ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades, papá! ¡Dame besos! ¡Eso!